La espectacular estampa de la joven de 27 años, Pipa Middleton, vestida de blanco llevando la cola de novia de su hermana el día más importante de su vida. Una silueta que hechizó a todo aquel que siguió la mediática boda real inglesa y que hizo que las frías temperaturas londinenses aumentasen considerablemente. Pero al parecer la percepción no existe y Pipa podría haber recurrido a un viejo conocido, la faja. La cuñada real es todo un fenómeno de masas, ellas se mueren por ser como ella y ellos se mueren por estar con ella. Su amplia sonrisa, su bronceado tostado y su cuerpo espectacular le han encumbrado como una auténtica musa de la belleza. Pero Pipa es una chica más que podría haber optado por usar los típicos trucos para engañar a la vista en un día en el que sabía que iba a ser el centro de todas las miradas. En un especial emitido por la cadena TLC llamado Locos por Pipa, varios expertos analizaban este fenómeno mediático. Uno de ellos fue el que puso en el punto de mira la silueta de la joven señalando que no terminaba de creerse que el trasero de la soltera de oro fuese el gran día completamente natural y explicaba que solo hace falta fijarse en otras fotos suyas llevando vaqueros en las que se puede apreciar que Pipa tiene un trasero bastante plano. El debate está servido y no son pocos los que han dado como correcta la hipótesis de la faja ya que cuando los paparazzis le fotografían en su vida cotidiana las curvas del trasero de Pipa brillan por su ausencia.